Ya sé que tienes otro amor que ya no cuento para ti y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di si hay algo fácil de olvidar de que me vale maldecir será mejor decirte adiós y que con otro seas feliz y me abandonas sin pensar que tú eres todo para mí y no me importa mi sufrir soy algo fácil de olvidar y no me importa y no me importa y no me importa no guardaré rencor por ti no puedo odiar lo que adoré pero no vuelvas junto a mí porque tu amor ya lo enterré que me abandonas sin pensar que tú eres todo para mí y no me importa mi sufrir soy algo fácil de olvidar y no me importa y no me importa y no me importa y no me importa decime corazón que ya no partirás que ya no partirás decide y verás que amor tú encontrarás de nuevo encontré amor en tu mirar abrázame y verás que es felicidad comprenderás que al partir solo me dejas sin tu cariño todo pasó tú estás aquí con tu sonrisa y tu amor amor comprenderás que al partir solo me dejas sin tu cariño sin tu cariño todo pasó todo pasó tú estás aquí con tu sonrisa y tu amor no 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 Quiero verte Mi vida muy feliz Abrazarte y decirte Que te adoro Sé que mi amor está feliz Que a todo el mundo dice que La alianza que te di Es prueba de amor Ella no sabe quién soy yo Que a cuántas di mi corazón Que la alianza que le di Sufre en tus manos Yo sé mi amor Después de muchos besos Que te di Te vas con mi cariño Con otro amor Devuelve la alianza Que yo te di Yo buscaré otro corazón Después de muchos besos Que te di Te vas con mi cariño Con otro amor Devuelve la alianza Que yo te di Yo buscaré otro corazón Con otro amor Con otro amor Ella no sabe quién soy yo Y a cuántas di mi corazón Que a cuántas di mi corazón Que la alianza Que le di Sufre en tus manos Yo sé mi amor Después de muchos besos Que te di Te vas con mi cariño Con otro amor Devuelve la alianza Que yo te di Yo buscaré otro corazón Que yo te di 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 Me caí Me caí De una nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Por poquito Pensé en la maldad Pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar, que en la punta en verdad Y olvidar, que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me alentó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subía hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar hasta ingrata perdura Que mi cara me supo engañar Que mi cara me supo engañar Que mi cara me supo engañar Es tu rosada, fresca sonrisa Una pasible coembota florí pa' mí Y son tus labios y tus mejillas Un rosagante clavel puitá florí pa' mí Tu fase de ella florinda mía Es misterioso, triste y azul Tus negros ojos hipnotizantes Tienen fulgor, espejo arajé Yo te amo tanto, bien de mi vida Mi inolvidable tu pase a mí Florí pa' mí Ver a mis brazos, sé compasiva Que ya no puedo vivir sin ti Florí pa' mí Sin ti la vida, todo es tristeza Ello coagre se consola Estoy muriendo, ven cariñosa Sente corrutín que venguará Recuerda niña, el pobre ausente Este bohemio entera y cucar florí pa' mí Que te ha dejado, todo lloroso En un temprano coembota florí pa' mí Adiós florinda lejana mía Pálida amada, triste y botú Ay, ya no puedo bien de mi vida Porque os rima seré salud Pálida amada, triste y botón coembota florí pa' mí Pa'ére, pa'ére, indú, sembré y júremón Hoy me panderejco ve, ojajú ve, bayucú Hoy me enamoré topá, seré ramo en goviará Hay porisene camba, problema ni posará Hoy me enamoré topá, y puajú bamboreicú Y por a vente bohí, hace a amam Marapa hay cobece, nere la mantágen hoy Y por a mase camba, coceñe en goviará Chau, chau, chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video